Hola, bienvenidos a SocialArte. En el proceso fotográfico contamos con tres etapas. La captura, la edición y la impresión de nuestras imágenes. Obviamente, sin una buena captura, las otras dos no tienen sentido. Y si bien yo soy partidario de que la foto salga prácticamente hecha en cámara, siempre vamos a necesitar tanto de la edición así como de la impresión. Bien sea que lo vayamos a subir en una red social o sencillamente guardarlo en nuestra computadora, como también que vayamos a imprimirla físicamente. Pero hoy voy a estar hablando específicamente de las claves para conseguir una excelente edición. ¿Quieres saber cuáles son? Bueno, entonces no te separes. Pero bueno, entonces hablemos de esos tips que nos pueden ayudar en el proceso de edición. El primero y el más básico es que aprendamos a utilizar los software de edición fotográfica. Por ejemplo, Lightroom Capture One Photoshop, de los cuales, valga la cuñita como decimos en Venezuela, tenemos unos tutoriales totalmente actualizados en la plataforma de SocialArte Premium, donde se los enseñamos a manejar desde cero. Aquí les estoy compartiendo el link para que vayan a ver. Y no solamente para que aprendan a manejar el software, también tenemos cursos especializados en lo que es revelado de fotografía de producto, de moda, retratos, en fin. Pasen por allí que estoy seguro que van a encontrar muchísima información que les va a ser de gran utilidad. Pero bueno, volviendo al punto, si nosotros aprendemos a sacarle provecho a esos software, definitivamente va a ser una gran ventaja y va a potenciar muchísimo el resultado estético de nuestras fotografías. Porque muchas veces visualizamos una imagen al tomarla, pero cuando llegamos a la casa se ve completamente diferente. Lo cual es normal. ¿Qué nos toca entonces? Bueno, hacerle posiblemente Dodge & Burn, eliminar algunos objetos que no queríamos que salieran en la toma. Bueno, en fin, cosas de edición. Bueno, ya aclarado esto, el segundo punto es sacarle provecho a esos software. Y va a llegar el momento en donde la utilización de un ratón o, peor aún, el pad de una laptop no va a ser suficiente. La razón es bastante simple. Bueno, nosotros para poder trabajar con un mouse necesitamos mover todo el brazo. Lo cual lo hace muy poco práctico y, peor aún, muy poco preciso. Pero déjenme demostrárselos con un ejemplo. Bueno, el ejercicio es bastante sencillo. Voy a escribir mi nombre utilizando el mouse. Entonces, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Que no se vea tan mal. Lo cual es bastante difícil. Y, como se pueden dar cuenta, no queda nada bien. ¿A qué se debe esto? Bueno, es bastante sencillo. El movimiento no es natural. Yo tengo que mover todo el brazo para poder escribir. Déjenme hacerlo ahora utilizando un lápiz óptico en una tableta gráfica, obviamente. Entonces, vamos a ver rápidamente. No es que yo tenga la mejor letra del mundo, pero se dan cuenta de que es muchísimo mejor el resultado. O sea, que él parece una letra de un niño que está aprendiendo a escribir y el otro, bueno, de un adulto que escribe feo, pero funciona. Entonces, el nivel de precisión que nosotros tenemos con los dedos, porque estamos acostumbrados de pequeño a escribir y junto con el movimiento de la muñeca, es muchísimo mayor que tener que mover todo el brazo utilizando un mouse. Y la tableta gráfica es una herramienta que yo vengo utilizando desde hace muchísimos años. Déjenme enseñarles una que ya tiene bastante tiempo conmigo y es esta Wacom que estimo que tiene cerca de 12 a 15 años. Ya tiene una calcomenidad que es de mi hija porque la utiliza ella ahora para hacer sus dibujos, que dibujo espectacular, dicho sea de paso. Entonces, es algo con lo cual yo me siento bastante cómodo y que ahora se hace indispensable en mi flujo de trabajo al momento de editar una fotografía. Y más aún, que tenemos la oportunidad de tener tabletas gráficas que también son pantallas. Porque vamos a estar claros, trabajar una laptop es bastante cómodo porque te la puedes llevar para cualquier lado. Pero la pantalla es, por decir poco, bastante pequeña. Y no hay nada como poder editar en una pantalla grande. Entonces, qué mejor solución que esa misma pantalla también me sirva a mí como tableta gráfica. Normalmente lo utilizo como un monitor regular y cuando quiero editar, sencillamente lo bajo de su soporte, que también es de la gente de Juyun, y me pongo a dibujar directamente en él. Entonces, cumple las dos funciones para mí, lo cual es ideal. O sea, la de monitor y la de tableta gráfica. Y no nos voy a aburrir hablando de todas las características técnicas, que los puntos de presión, ni nada de eso. Sencillamente le voy a decir las razones por las cuales yo considero que es indispensable tener una tableta gráfica para nosotros como fotógrafos. Así que, vamos a ello. La segunda razón se refiere a la utilización de la herramienta de brocha dentro de Photoshop. Una que para mí es indispensable prácticamente para el 90% de los procesos que hago en este software. Entonces, déjenme enseñarlos. Ahorita voy a utilizar el mouse y fíjense que cuando yo aplico la brocha, no puedo darle diferentes densidades ni diferentes tamaños al mismo tiempo. Para eso tengo que ir acá arriba, al flujo, cambiar el flujo o cambiar la opacidad, que son dos cosas totalmente diferentes y que están muy bien explicadas en el tutorial de Photoshop que ya les dije antes, tenemos en SocialArte Premium. Entonces, nada. Allí, si yo quiero hacer modificaciones, tengo que parar, ir a la herramienta, modificar los valores y volver a trabajar. Vamos a hacerlo ahora con el lápiz para que ustedes vean. Entonces, fíjense. Va a depender de la presión que yo le dé. Puedo regular directamente el flujo sin perder tiempo. Lo cual es maravilloso porque yo puedo empezar suave y después ir pintando y dándole mayor densidad. Lo cual me va a ser muchísimo más eficiente al momento de trabajar. Y es algo que puedes regular tanto en el software del fabricante de la tableta como aquí mismo en Photoshop. Déjenme enseñarles. Van aquí a Ventana, van a la parte de Pinceles, van a Ajustes del Pincel y, por ejemplo, van a la parte de Transferencia. Teniendo activada esta parte de arriba donde están diciendo que están trabajando con una tableta gráfica, entonces, fíjense. Habilitar Efectos de Desarrollo del Estilo de Aerógrafo. Fíjense que también tengo activado la parte de Presión para Opacidad. Entonces, aquí yo puedo modificar estos valores. En el caso de la tableta de Huion, también lo puedo hacer. Fíjense. Voy a la parte del lápiz digital. Ajuste de presión del lápiz. Y aquí mismo también puedo ajustar cómo quiero que se ajuste. Fíjense que aquí va cambiando el valor en función de mis necesidades. Vamos a llevarlo a un extremo para que ustedes vean que cambia. Entonces, pueden trabajar con diferentes presiones. Incluso decir que no empiece desde el inicio, sino cuando haga una mayor cantidad de presión, si ustedes trabajan mucho con ello. Bueno, en fin, lo pueden optimizar en función de cómo ustedes trabajen al momento de dibujar. Yo lo dejo normalmente en el valor por defecto, que me funciona bastante bien. Pero es una función que ustedes también pueden regular. Y lograr este efecto que tenemos ahora en la pantalla, el cual te hace mucho más sencillo el proceso de edición. Vamos a verlo con una fotografía. Yo estoy aquí. Fíjense que yo puedo hacer esto. Obviamente la piel de la modelo no es así. Yo lo exagero para poder hacer Doge and Burn. Y yo aquí directamente puedo escoger entonces lo que es la brocha. Y al dejar o acercar, voy a cambiar el tamaño del pincel. Y empezar a pintar. Cambio el color. A blanco. Y empiezo a reducir estos puntos. Pero no necesito en ningún momento de estar yendo aquí arriba, cambiar el flujo, la opacidad, porque la presión que yo ejerzo en la pantalla con mi lápiz es la que determina esos valores. Entonces imagínense, un proceso de edición más o menos avanzado de piel le ahorra muchísimo tiempo poderlo hacer con una tableta gráfica. El siguiente punto se refiere al pad de control. Todos estos botones son completamente programables en función de mis necesidades. No solamente para todos los programas, sino que también puede ser programado en función del software que tú estés utilizando. Entonces yo, por ejemplo, con esta rueda controlo lo que es el tamaño del pincel, acerco o alejo la imagen, también la desplazo hacia arriba, hacia abajo. Y no se queda nada más allí, sino también en el lápiz óptico, que tiene dos botones, los cuales también son programables. Yo por lo menos, el botoncito de abajo del lápiz lo tengo programado para cambiar el color de la brocha. Lo cual me permite hacer correcciones, aumentar el efecto o disminuirlo, sobre todo cuando estoy haciendo dodge and burn. Y el botón de arriba lo tengo como botón derecho del mouse. Entonces, entre el lápiz y el pad, tengo prácticamente todas las funciones que utilizo, creación de nuevas capas, bueno, en fin, de todo. Lo cual me va a permitir trabajar con la laptop suficientemente separada y sin necesidad de estar utilizándola. Sino simplemente enfocado en lo que me interesa, la edición de la imagen. Déjenme enseñárselos rápidamente. Por ejemplo, aquí estoy en el programa de Huyen, fíjense, y si me pongo sobre el botón de abajo, dice tamaño del pincel, porque está trabajando con todos los programas. Pero si me voy específicamente, como les dije antes, que puedo trabajar con cualquiera de estos y lo tengo programado para ellos todos, en Photoshop, fíjense, me hace la X, que es el que me permite cambiar el color de la brocha. Y aquí, sencillamente, es el botón derecho del mouse. Y no solamente eso, también tengo, recuerden, el pad, y el pad lo tengo programado con todos. Comando Z, la brocha en blanco y negro, sabes que lo ponga por defecto en blanco y negro, si ya has escogido algún color previamente. En fin, tengo la opción de establecer mis funciones principales, como les dije antes, y del cual estoy desarrollando un tutorial completo también para SocialArte Premium, para que aprendan a manejarlo no solamente para esta tablet, sino en términos generales para cualquier otra. Y me va a permitir ser muchísimo más eficiente. Bueno, el siguiente punto se refiere a la utilización combinada de lo que es el lápiz para el control del flujo de la brocha y aquí, para poder hacer el tamaño. Entonces, tengo totalmente controlado lo que es pintar dentro de Photoshop. Déjenme enseñárselos rápidamente aquí en la pantalla. Fíjense, aquí tengo la brocha y yo pudiera estar pintando, vamos a agarrar el color negro, no importa, para que ustedes vean, fíjense. Puedo controlar lo que es la presión de cuánto quiero, sin necesidad de estar modificando la opacidad o el flujo en mi brocha y al mismo tiempo aumentar el tamaño de la imagen si me quiero acercar o sencillamente modificar el tamaño de la brocha o disminuirlo si quiero, fíjense. Y no he tenido que tocar para nada el menú. Esto es maravilloso porque me da una agilidad y una forma de trabajar tan eficiente de que el proceso de revelado o de edición, dependiendo de cómo le quieran decir a ustedes, se reduce enormemente. Porque eso de, con el mouse, de ir, agarrar la brocha, mover el flujo o mover la opacidad, vamos a moverla aquí para que ustedes vean, moverla. Entonces, de repente quieres decir, no, bueno, quiero ahora más, bueno, tienes que volver a venir para acá, volver a subirla. Ah, no, ahora quiero subir el tamaño de la brocha. Entonces, tienes que darle botón derecho, aumentar el tamaño de la brocha y seguir haciendo cosas. De verdad que es mucho más complejo. Este punto es bastante interesante porque definitivamente no hemos acostumbrado a trabajar con un mouse, ¿no? Y eso no tiene el mapeo de la pantalla. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, cuando nosotros subimos el mouse y lo ponemos en otro sitio, el cursor se queda exactamente en la misma posición de la pantalla. O sea, no se desplaza en función de donde pongamos el mouse. Solamente lo hace cuando hacemos el desplazamiento sobre la superficie. En cambio, cuando estamos trabajando con una tablet, no importa si nosotros levantamos el lápiz y lo posicionamos, por ejemplo, en la esquina superior derecha, derecha, bueno, ahí va a estar el cursor. Lo cual lo hace muchísimo más orgánico porque tú no tienes que estar adivinando dónde está el cursor, sino que sencillamente donde posiciones tú el lápiz en la pantalla o en la tableta gráfica, allí mismo va a estar el cursor. Que al principio, les soy sincero, es un poquito incómodo porque venimos acostumbrados a trabajar con un mouse, pero créanme que es muchísimo más sencillo cuando nos acostumbramos. Y lo último, que puede ser una tontería para muchos, pero créanme que a mí me ha pasado y estoy seguro que a muchos de ustedes también, y si les ha pasado, me lo escriben allá abajo en la caja de comentarios, es que en algún momento te quedas sin batería en el mouse. Entonces tienes que, o cambiarle la batería, si ese es el caso que te lo permitan, en este caso no tengo que ponerlo a cargar y esperar un tiempo para poder volver a utilizarlo. Créanme, por ahí siempre está Morphe dando vueltas que va a suceder justamente cuando más necesiten utilizar el mouse. Entonces, ¿es necesario o no una tableta gráfica? Bueno, déjenme decirles que yo particularmente no conozco a un editor fotográfico de verdad de los profesionales que no utilice una. Y no solamente por las razones que yo le di, que seguramente tendrán algunas más, pero es una herramienta indispensable si queremos dar un paso adelante en lo que se refiere a nuestro proceso de edición. Yo particularmente estoy encantado con esta de 24 pulgadas, porque la puedo utilizar como monitor. Obviamente no va a ser un monitor como el caso de BenQ, pero está bastante bien. me permite visualizar todas mis fotografías e editar directamente sobre ellas. Entonces, como toda la vida, tiene sus ventajas y desventajas. Si bien tiene un buen espacio de color, es por encima de ese RGB. Ya dicen 140%, pero bueno. Entonces, yo me imagino que tiene un espacio de color ligeramente superior al sRGB, pero también menor al RGB. Pero poder trabajar de manera orgánica en ella y pintar allí, porque vamos a estar claros, las que son tabletas nada más, están muy bien. Yo me acostumbré a trabajar en ellas por muchísimos años, pero uno está dibujando aquí abajo, pero mirando la pantalla. Entonces, sí, uno se acostumbra, tiene una curva de aprendizaje ligeramente mayor, pero bueno, es mucho más fácil hacerlo directamente sobre la imagen. Pero bueno, eso también va a depender del presupuesto de cada uno de ustedes. Van a enseñarles aquí que, por cierto, tienen un descuento ahorita que están dando por el día de San Valentín, o sea, el día de los enamorados. Y bueno, aquí tienen primero que nada el de 24K, que es el que estoy utilizando yo. Y fíjense que está rebajado, pero tienen otra que son bastante, mucho más económicas, como por ejemplo, esta que se consigue en 60 euros. ¿Sabes? De 60 hasta 100 euros van a tener diferentes alternativas. Lo que sí les invito es que pasen por la página de ellos, porque los productos de verdad son maravillosos. Yo los he testeado, tengo ya prácticamente dos meses con esta tableta gráfica que también es monitor y estoy completamente enamorado. No hago ninguna otra edición, sino utilizándola de ella. Yo tengo otras tabletas gráficas que utilizaba normalmente, pero desde que tengo esta, lo que es, agarro el monitor, lo desmonto, empiezo a dibujar sobre él. Cuando ya termine ser mi edición, lo vuelvo a utilizar como monitor y lo vuelvo a montar en su base y perfecto. Les repito, esto va a tener obviamente una curva de aprendizaje, pero es bastante corta y cuando logren dominarlo, créanme que no van a editar sin ella. Como les dije al principio, les recuerdo que estamos desarrollando un curso en Social Arte Premium para que aprendan a sacarle provecho a este equipo o cualquier otra tableta que puedan tener ustedes. Así que les vuelvo a decir, no dejen de pasar por Social Arte Premium para que vean todo el contenido que tenemos exclusivamente para aquellas personas que nos están apoyando. Que no se refiere solamente a los cursos de Photoshop, de Capture One, de Lightroom. También tenemos muchísimos de iluminación, fotografía de producto, invitados que nos enseñan sus procesos de trabajo, sesiones de otros fotógrafos haciendo boudoir, fine art. Bueno, pasen por allí que estoy seguro que les va a encantar. Entonces, para concluir, ¿Es indispensable una tableta gráfica si somos fotógrafos? Bueno, va a depender de nuestro proceso de trabajo. Por ejemplo, si ustedes lo único que hacen es mover sliders en el caso de que estén trabajando con Lightroom y Capture One, bueno, definitivamente no creo que necesiten una tableta gráfica. Pero si quieren dar ese paso adicional, definitivamente esta herramienta les va a ayudar muchísimo. Yo igualmente les dejo aquí abajo lo que es la página de Fusion para que ustedes puedan revisar todas las opciones que ellos ofrecen. Y si les gustó esta, también revisen las características técnicas porque mi idea nunca era tratar de venderles a ustedes esta tableta en específica, sino que ustedes vieran la necesidad de utilizar una tableta gráfica en su proceso de edición fotográfica. O más bien, decirles por qué para mí es indispensable al día de hoy al momento de editar mis fotos. Pero bueno, también quiero saber la opinión de ustedes. ¿Consideran que una tableta gráfica los puede ayudar en su proceso de edición fotográfica? ¿O ya tienes una y quieres compartir tu experiencia con nosotros? Bueno, no dejen de escribirnos allá abajo en la caja de comentarios que ustedes saben los leo y los respondo a todos. Por otro lado, como siempre, si quieren compartir una imagen o un video conmigo, no dejen de etiquetarme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Y como siempre, señores, muchísimas gracias por atraverse y nos vemos en el próximo video.